Gracias por permanecer con nosotros acá en De Mañana. Estamos en el set de las entrevistas, tenemos nuestra segunda entrevista, pero antes vamos a permitir de una vez que Doña Felicia entre con el café para que no se nos enfríe lo que le vamos presentando a ustedes. Nuestro invitado de honor del día de hoy, también nuestra segunda entrevista, Ángel Miguel, él es bachatero, dominicano, pero tiene alrededor de 20 años viviendo en Estados Unidos y viene a contarnos un poco de su trayectoria. Gracias Felicia por el cafecito. Ángel Miguel, bienvenido a San Francisco de Macorís. Buenos días. Buenos días a ti y a toda esa teleaudiencia, mi querido amigo Francis. Francis y Javier, ¿verdad? Francis. Francis y Rodríguez, yo soy malo para recordar. Raquel y Fulvio. Bueno, gracias por este recibimiento tan bonito. Siempre me ha gustado esta ciudad muy interesante. San Francisco es una ciudad muy activa. Bueno, pues como ya me dijiste, yo llevo radicado en los Estados Unidos 20 años. Mi vida ha sido, no sé, la voy a contar en tres minutos, pero mis inicios en la música fueron en la iglesia. Yo fui cantante cristiano por 15 años y su ministerio de eso tenía. Esa era mi vida. Me cultivé la música ahí. Pues grabé disco cristiano. Luego hay una pausa en mi vida. Sucede que voy a estudio teatro. Estudié teatro en la ciudad de Nueva York. Entonces grabo un disco de pop balada. Sonó aquí un tiempo en Galaxia, sonido suave. Un tiempo por ahí en el disco 106 también. Luego voy a Nueva York. Yo ya te enfermo ahora. Tenía un programa de todo con Polito sábado y domingo. Y me dice, oye, porque es un chichito que yo, ¿qué? Ven, grábate algo ahí. Ese es uno de tus videoclips. Sí, ese es el video de bachata, alma rota. Entonces Polito Vega me cambia la línea a bachatero. Me dice, oye, usted es un edicto dominicano. Tiene que cantar de bachata. Ustedes los dominicanos son buenos en el merengue de la bachata. ¿Por qué él habla así? Sí, tenía mucho cariño, somos amigos personal. Y me cambió la línea de la bachata. Entonces ya ahí vengo cogiendo la pela. ¿Este es el video de una bachata? Sí, ese es de alma rota. Vamos a darle un poquito de audio, por favor. Vamos a escuchar un poquitito. Alma rota. Vamos a ver, vamos a ver, alma rota. Denos un audio. Como un regalo, te regalo a ti un pasaje para que tú visites mi alma y verás que hay en el fondo. Muy bien. ¿Dónde fue filmado? Fue en la ciudad de Nueva York, en New Jersey, Nueva York. En New Jersey, Nueva York. Qué bien. ¿Qué proyecciones tienes artística para estos nuevos tiempos? Bueno, gracias por la pregunta. Muy interesante. Ahora estamos luchando con un proyecto en Europa. Estoy trabajando con Milán Producción, de las manos de Milán Producción, que es la parte europea de un artista por acá, del ciudadano, llamado Héctor Acosta. Y él es el manager oficial, pero en Europa, no aquí. Entonces estoy trabajando con Milán Producción, que es ese señor. Y creo que en febrero voy a una gira, de febrero a marzo. Luego creo que voy a estar aquí otra vez en agosto, para cantar un asunto que se llama la Conferencia de la Paz. No sé si ustedes lo han oído mencionar. El señor Ángel Luis Fernández, pues un detacado, una persona que tiene unos temas, esos temas de trato, del universo, cosas, pues. Se celebra aquí la Conferencia de la Paz, y voy a venir a ese evento otra vez nuevo. Y voy a hacer unas cuantas televisiones más. Excelente. Bueno, es interesante. Y hoy día que la propuesta de la música no tiene mucho contenido, vi que tiene, a la vez que es un bachatero, se notó un tanto cristianizado. Bueno, ya también, porque todo es psicológico. Si no te digo lo primero, tú no te vas por ahí. Pero realmente, como no escuchaste la canción entera, pues, lógico, habla de alma. Ah, tú tienes razón, eso fue la parte que escuchaste. Sí. Pero le doy gracias a Dios, soy escritor, canto mis canciones, lógico, uno no se sale de uno mismo. O sea, escribe usted mismo las canciones. Sí, yo escribo mis mismas canciones. De amor, de desamor, de experiencia. Actualmente solamente tiene suyas. Amor, de desamor, sí. En el disco de balada, tengo dos que no son mías, pero en el de bachata, todas son mías. ¿Y ese es su primer disco de bachata? De bachata, sí. Entonces, como compositor, ya me dejé de eso, porque no tenía que escribir todos los días, todos los días, todos los días. Digo, ¿cuándo grabo? ¿En cuánta vida voy a grabar esto? Me dejé de escribir. Ya. ¿Y qué proyecciones tiene ahorita en Nueva York? Bueno, cuando llegue, sí tengo tres presentaciones en Nueva York. No me han confirmado la fecha todavía, pero sí también hay un señor. Ah, guau, se me quedó el teléfono allí, pero ya no voy a... Tengo un manager en la Ciudad de Nueva York llamado César Ventura, que me trabaja en Nueva York y con Érico y a Roll Island. Entonces, tenemos unas cuantas presentaciones, pero no tengo el itinerario conmigo, mi fecha y nada de eso. Usted se llama Miguel Ángel. Bueno, mi nombre es Miguel Ángel González. González, oriundo de Barahona. Barahona, la ciudad de Barahona. ¿Y de ahí, a los cuantos años llega a vivir, a recibir a la capital dominicana? Bueno, dos años tenía yo de nacido, cuando mis padres se deciden mudar a la capital. Luego, después, en la mocedad de mi vida, en Nueva York, a veces uno no decide. ¿A qué edad se fue para Nueva York? A los, quizás, 19, 18, por ahí. Por ahí. Ya. Mira, entonces, en San Francisco de Macorís, porque ser de Barahona y mirar como mercado para exponerte al público en un pueblo del Cibao Central. Déjame decirte que esta ciudad, ya que la mencionas, es una ciudad, siempre ha sido, muy activa. Aquí hay muchas empresas. Yo creo que, dicen que la segunda ciudad es Santiago, pero quizás le toca algo a San Francisco también. Esta es la tercera capital. Esta es la tercera. Hola, señor Julio Vargas. Yo soy un colaborador de Canal América, que retransmite, retransmite yo trabajo en Canal América, y ese es mi estudio oficial donde ha hecho otros videos. Entonces, bueno, pues, en las transmisiones que hace Telenor, en las retransmisiones que hace Telenor de, ¿cómo se llama? De los veranos, los festivales y la parada dominicana. Pues, yo colaboro con ellos y tuve el honor de conocer al señor Julio. Y me dice, pasa por allá, por Telenor y cosas. Excelente. Lo llama y me dice, Julio, estoy aquí. Vete ahí. Nosotros nos vemos en diferido como a las 11 de la mañana. Y me dicen que es el único canal que en Estados Unidos, de los que retransmiten allá, desde República Dominicana, que se ve completa la pantalla, que no se ve cortada a la mitad o estrecha. Bueno, déjame decirte que yo he comprobado eso. Telenor tiene mucha calidad en sus producciones y en su parte técnica también. Pues, lleve nuestro saludo a toda la comunidad con que usted se realiza. Y esperamos éxito en esta carrera y en este paso por San Francisco. Gracias, señor. Para mí ha sido un honor y espero que Dios me dé el chance nuevamente de pasar por aquí con tanto recibimiento y con tanto profesionalismo de parte de ustedes. Éxito y que el nuevo año nos traiga muchas cosas buenas. Muchas gracias. Como no, usted también. Feliz Navidad, feliz año nuevo. Éxito en su carrera. Nos vamos por este fin de semana. Retornamos el lunes si Dios quiere, así que cuídense mucho. Pásenla bien. Feliz fin de semana. Pórtense bien. Así es. No consuma mucha comida y mucho alcohol. Control, moderación. Inteligencia al tomar las decisiones. Hasta mañana. Hasta mañana. Hasta mañana.